Capítulo 2 Y mientras usted busca yo le cuento aquí un poquito de la historia El Señor Jesús era un niño de 12 años por ese tiempo Y había ido a una fiesta en Jerusalén, era la fiesta de la Pascua Normalmente en esas fiestas cuando podían llegar a más de un millón y medio de personas, imagínense Y allí en esa multitud, el Señor con 12 años nada más, se perdió Se escapó de su papá, de su mamá Y José y María le buscaban con preocupación por tres días Y un día lo encuentran ahí en una puerta del templo Y él estaba allí debatiendo con los doctores de la ley Preguntando y respondiendo a los doctores de la ley Y allí le encontró María Y María le expresa a Jesús, dice Te hemos buscado con tu Padre con gran angustia Le dice eso Y esto es lo que él le respondió y es la base de nuestro mensaje en la mañana Verso 49 Lucas, el capítulo 2, versos 49 Entonces él les dijo ¿Por qué me buscabas? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y ese es nuestro mensaje En los negocios de mi Padre me es necesario estar Si yo preguntara a usted en esta mañana ¿En qué negocio está usted? Y usted dice Yo vendo sheets Yo vendo ropa para niños Yo vendo frutas y verduras Pero yo estoy preguntando En el mundo espiritual ¿En qué negocio está usted? ¿Están los negocios de Dios? ¿Están los negocios de su Madre celestial? ¿Es la obra de Dios prioridad en usted? ¿Es la persona de Dios prioridad en usted? ¿Están relacionados con Dios, en comunión con Dios? ¿Es usted el dueño de una fe viva? ¿Es usted el dueño de una fe activa? ¿Están los negocios de su Padre? Dijo Jesús, dice En los negocios de mi Padre me es necesario estar Yo recordaba esta mañana Hace exactamente 30 años Una de esas marcas de autos más famosas que hay Esa empresa había caído en decadencia Y luego comenzaron a trabajar Y se pusieron firmes Y la volvieron al mercado Los primeros planos a nivel mundial Y aunque me preguntó al dueño de esa empresa ¿Cómo hicieron para volver a imponerla en el mercado? Y que se vendieran estos autos por todo el mundo Y este hombre contestó algo muy simple Él dijo Nosotros entendimos Que lo importante Tenía que ser Lo más importante Él decía Que lo importante Sea Que lo más Que lo importante Sea lo más importante En los negocios de mi Padre No es necesario En primer lugar Yo quiero decirles que Sin visión No hay una visión Es decir que para estar en la obra de Dios Tenemos que tener una visión Tenemos que saber hacia donde vamos Tenemos que saber cuáles son nuestras metas Si queremos crecer como iglesia Si queremos alcanzar a Salma Hay que tener una visión Tenemos que escapar de este mundo De las cuatro paredes Y proyectarnos A donde están la gente Las almas necesitadas Tener una visión De que hay gente que necesita de Cristo con urgencia Hay gente que necesita del mensaje del Evangelio con urgencia Y no podemos quedarnos encerrados Aquí en este mundo de las cuatro paredes Hay que ir Hacer esa visión Pero hay que tener una visión Una visión Estamos en un mundo de almas necesitadas Mire, si puede acompañar un momento El libro de Primera de Samuel En el capítulo 3 En el antiguo testamento El libro de Primera de Samuel En el capítulo 3 Y en el versículo 1 Mire como dice allí La palabra de Dios Primera de Samuel En el capítulo 3 En el versículo 1 Dice la palabra de Dios Dice la palabra de Dios Que el joven Samuel Ministraba a Jehová En presencia de Elí Y la palabra de Jehová Escarciada En aquellos días No había visión con frecuencia Mire lo que era el drama En esa generación Dice la Biblia La palabra de Dios Escarciada En aquellos días Es decir que No se encontraba con facilidad La palabra de Dios Había mucha hambre espiritual En la gente Había mucha necesidad En las almas Y no había quien les predicara La palabra de Dios El responsable de la predicación Era Elí Elí era el sacerdote Era un hombre ya De muchos años Y ese hombre Había experimentado Una decadencia En su ministerio Ya no predicaba Con fuerza Ya no se preocupaba Por las almas Se ve que ya no preparaba Buenos sermones Para el pueblo Y la palabra de Dios Escarciada La gente En cuenta gotas Recibía Alguna porción De la palabra de Dios Allí hermanos Hubo un abandono Por la obra de Dios La gente Puso la obra de Dios En un segundo plano No se preocupaba Faltaba el alimento espiritual No había gente Que se levantara Para predicar Y el pueblo Cada vez Un día más En el pecado El pueblo Cada día Se alejaba más De la bendición de Dios Y hoy está pasando Lo mismo La gente que nos rodea Está cayendo en desgracia Vemos personas Que son víctimas De los vicios Vemos familias Que se derrumban Hogares Que no pueden sostenerse Porque viven lejos De la persona de Dios Lejos de los consejos De Dios Y hace falta Predicación Para fortalecer La familia Hace falta Predicación De la Biblia Para que vida Sea transformada Para que gente Tenga victoria Sobre los pisos Sobre los problemas De la carne Que la gente Tenga victoria Con la ayuda De Cristo Pero hace falta Predicación De la palabra De Dios La palabra De Dios Escaseado Y donde hay Escasez Hay desesperación En un hogar Donde falta La comida Hay desesperación Yo cuando La primera vez Que escuché En mi vida Esta palabra De escasez Fue en el año 1971 10 añitos Tenía casi 11 Para ese tiempo Yo jugaba En un equipo De fútbol Y nuestro equipo En sus 3 categorías Que tenía Hasta 14 años Fuimos a jugar Al Brasil Justo en la frontera En el Brasil Y en aquellos tiempos En el Uruguay Había escasez De yerba Imagínese En Uruguay Argentina Donde la gente La mayoría Toma mate Todos los días Y allá Toma mate Todos los días Antes que una mamá Le dé la mamadera Con leche Ya en Uruguay Toma mate Imagínese Y no había yerba En aquellos tiempos Y los vecinos Se enteraron Que yo me iba A jugar al Brasil Y la yerba Venía de allá Y todos En una fila En mi casa Traigo a mí Un vino de yerba La primera vez Que escuché La palabra Escasez Escasez de yerba Pero hoy Hay escasez De la palabra De Dios Y la gente Anda también Buscando Donde hay una iglesia Que hable de la Biblia No quiero una iglesia Que me hable de plata No quiero una iglesia Que me hable De emociones No quiero una iglesia Que me hable De la Biblia Que me den El consejo de Dios Hoy la gente Anda buscando Desesperadamente Escuchar La palabra De Dios Años atrás Aquí muy cerca De donde estamos Nosotros Yo predicaba Allí por muchos años Tenía el programa De radio Y un día Viene una familia Que nos escuchó De la ciudad De Francia Casi 100 kilómetros 120 kilómetros Y él dice Lo que ustedes Predican en la radio Es lo que queremos Escuchar Porque en toda Nuestra región No hay predicación De la Biblia Una señora Se vino desde Luján 70 kilómetros Otro venía Desde el Tigre Casi 70 kilómetros Venían De tan negro Dice Todos atraídos En las predicas De la radio Y ya no escuchamos Predicación bíblica Con todos los predicadores Hablan de plata De emociones Música Arruidosa Esprentosa Pero no detenemos El consejo de Dios Estos días Estamos viviendo hoy A mis placeres La palabra de Dios Usted y yo Podemos proveer Ese mensaje Usted y yo Podemos hablar De la Biblia Con otros Usted y yo Podemos hablar Acerca del Señor Jesucristo Con las almas Necesitadas Porque estamos viviendo Días de una Pobreza espiritual Aquí en este Versículo 13 Usa la palabra Dice Que espaciaba En aquellos días Dice Y no había Visión Con frecuencia Esa palabra Visión Es la que se traduce A veces también Como profecía O la palabra Visión También en la Biblia Se traduce Como mensaje Así que No había visión No había predicación Profecía bíblica No había mensaje Basado en la palabra De Dios No lo había Mis hermanos Y ahora En estos días Que vivimos El profeta Amos Después usted Puede tomar nota Y revisar En su casa En el capítulo 8 Versículo 11 El profeta Amos Anunciaba Que iban a venir Días Donde la gente Iba a tener Hambre Y sed Pero dice No sed de agua No hambre de pan Sino de la palabra La palabra de Dios El profeta Anunciaba Esos días Y esos días Ya han llegado Hoy la gente Está hambrienta Quiere escuchar De la palabra De Dios Quiere escuchar Del consejo De Dios No hay Que les predique Usted Mi hermano Mi hermana Que viene aquí Y escuche Una predica Al domingo Agarre algo De esa predica Y el lunes Comparta Con sus compañeras De trabajo Comparta Con las personas De su familia Que vienen a tomar Un té Un mate Con usted Ábrele Algo del mensaje Del domingo La gente Necesita De la palabra De Dios Hay gente Con hambre Hay gente Con sed Pero de La palabra De Dios No había Misión Porque la gente Que estaba Ahí en el templo Eran un montón De ciegos Gente que no podían Ver las necesidades De otra gente Eran un montón De personas Carnales Que les interesaba Más Las modas Que les importaba Más El mundo De su trabajo De ahí Se encerraban En el mundo De su familia Y no atendían Las necesidades De la gente Y el hambre Se instaló Y el hambre De las palabras De Dios Se da En nuestro día La gente Desesperada Pone un programa De la televisión En la medianoche No importa Si le hablan En portugueso En que le hablan Tratan de encontrar Algo de Dios Pero se desilusionan Dicen Ese no es El verdadero consejo De Dios Y ponen Otros predicadores Que gritan Y gritan Pero no dicen nada No tiene contenido Bíblico Su mensaje Otros que solamente Le dan música Y ruido Y gritos Y le hablan De milagros Pero la gente Necesita alimento Para su alma Alimento verdadero Un alimento Que sostenga su vida Fortalezca su vida Un alimento Bíblico Que le dé victoria Sobre los problemas Que hay que enfrentar Cada día Esa es la predicación Que necesitamos Una predicación Que provea De medios Para alcanzar Las victorias En Cristo Por eso hoy La gente Anda con el ánimo Por el piso La gente Hoy es víctima De la depresión Cayó en esa trampa De la depresión Están desalentados Están sin ánimo Están sin fuerzas Anímica Necesitan De una obra De la palabra De Dios Hermano Anímese Predique Vivimos en medio De una generación Hambrienta Hay gente Que a veces Tiene mucho dinero Pero tienen el alma vacía Y necesitan Algo que le hable De Dios Y usted dice A ese no le falta nada ¿Qué le voy a decir? ¿Para qué lo voy a invitar A la iglesia? Y tienen mucho dinero Pero tienen el alma vacía El alma hambrienta No lo dude Abre Abre De la palabra De Dios Porque los negocios De nuestros padres En el día Es necesario Usted y yo Tenemos que estar En la obra de Dios En los negocios De mi padre Y el interés Que Dios tiene En su negocio Es el bienestar De las almas Ese es el negocio De Dios El bienestar De las almas Y hay algo Que usted y yo Tenemos que hacer Para que las almas Lleguen a estar bien Y una alma está bien Una familia está bien Una iglesia está bien Cuando Cristo es el Señor Amén Hay que predicar Mis hermanos La palabra de Dios Les llevo ahí Por un momento Al evangelio de San Juan En el capítulo 4 Y mientras van En la búsqueda De ese capítulo 4 Quiero decirles Algo que sucedió En el evangelio de Mateo Cuando en el capítulo 14 Después que matan A Juan el Bautista El Señor Jesucristo Vive de una experiencia Tremenda allí La multitud Dice que le seguía A Jesús La multitud Iba allí Y los discípulos Se preocuparon Dicen Ellos no tienen Para comer Miren cuántos son Que vienen a buscar Un mensaje Una predicación No tienen para comer Y Jesús le dijo A los discípulos Danles vosotros De comer Los mismos Hermanos Este mundo Que reclama Por algo De alimento Para sus almas De alimento espiritual Un alimento No contaminado Un alimento Que le pueda Hacer de bendición El Señor El Señor nos mira A nosotros Como iglesia Bautista Maraná Y dice Danles vosotros De comer Es nuestra La responsabilidad Para las almas Hambrientas Los que están Atrapados En el pecado Aquellos que No tienen Ni una gota De gozo En su vida Que no tienen Alegría En su vida El Señor Jesucristo Dice Llevadle La palabra Danles vosotros De comer Esa es la responsabilidad De la iglesia Bautista Maraná Por eso hablamos Hay que visitar Aquí en la zona Vamos a tener que ir Por los negocios Del miel Llevar Invitación Predicación Bíblica Hablarles del mensaje Porque el Señor Dice Danles vosotros De comer Y aquellos Disciplinos Que dudaban Trajeron allí Unos panes Y unos peces De un muchacho Y el Señor Dice que levantó Sus ojos al cielo Coró Y se produjo El milagro Y aquello Se multiplicó Y la comida Fue suficiente Para cinco mil Hombres Sin contar Dice el Evangelio Las mujeres Y los niños Más de cinco mil Se alimentaron Con el almuerzo De un muchacho Unos panes Unos peces Y el Señor Les dijo Dadle vosotros De comer Y luego de eso Salieron Y recogieron Doce cestas Llenas De comida No solo alcanzó Simón Que sobró Y mis hermanos Usted y yo Tenemos que dar A esta gente De comer Darles El mensaje De la palabra De Dios Y cuando nosotros Llevamos El mensaje De la palabra Es porque En los negocios De nuestro Padre Celestial Estamos Y mire que sucede Aquí en Juan Capítulo 4 El Señor El Señor El Señor estaba Y le dijo Pecador Pecador Jesús Jesús le dijo Has tenido Cinco maridos Y el que tienes No es tu marido Una mujer inmoral Pero su vida Fue cambiada Transformada En ese encuentro Con Jesús Y fue a su pueblo A su gente Y les habló Acerca de Cristo Y de pronto La ciega Y Jesús Que se salga Que se salga No podemos contratar Gente para levantar La cosecha Tienen que ser Los hijos de Dios Los que salgan A levantar La cosecha Y ahora esa multitud Venía Y mire lo que sucede Versículo 40 Miren un momento Ahí por favor Dice la palabra Juan 4 Verso 40 Dice Entonces vinieron Los samaritanos A él Y le rogaron Que se quedase Con ellos Y se quedó Allí Dos días Y creyeron Muchos más Por la palabra De él Y decían A la mujer Ya no creemos Solamente Por tu dicho Porque nosotros Los mismos Hemos oído Y sabemos Que verdaderamente Este es el salvador Del mundo Del Cristo Miren Que este demonio Pero quien Tuvo la llave Que abrió la puerta Para que el evangelio Llegara a la gente Una mujer Que se podía esperar De esa mujer Una mujer Inmoral Una mujer Atrapada En las redes Del pecado Pero esa mujer Fue salva Por Cristo Esa mujer La cual nadie Daba una moneda Dios Dios puso los ojos En esa mujer Dios la usó Como un instrumento Y las grandes multitudes Llegaron a Cristo Y llegaron a ser salvos Y herederos De la vida eterna Por el testimonio De esa mujer Alguien aquí En esta mañana Puede hablar con Dios Y decir Yo quiero ser Como esa mujer Quiero ser El que Use la llave Para abrir las puertas Para que el evangelio Entre En mi familia El evangelio Entre En mi lugar De trabajo El evangelio Entre En mi vecindario Yo quiero que Dios Me use Como esa mujer Salvanitana Y la gente Decía Ya no creemos Solamente por su palabra Por el dicho De la mujer Ahora nosotros Sabemos Que tenemos Al salvador Del mundo Que lindo Escuchar ese testimonio Que la gente Se encuentra con Cristo Y con certeza Dice Él es mi salvador Él es mi salvador Pero para llegar A esa gente Tenemos que tener Una visión Y cuando vemos Esa visión Que las almas Están necesitadas Que hay vidas Que son destruidas Por el pecado Entonces vamos Y cumplimos La visión La visión Es afectada A Cristo En todo lugar Donde andamos Mis hermanos En todo lugar Donde nos movemos Hay gente Que necesita de Cristo Hay que hablar Hay que hablar Hay que demostrar Que en los negocios De nuestro Padre Celestial Es necesario Estar En segundo lugar Quisiera mencionarles En esta mañana Primero Sin visión No hay visión En segundo lugar Quisiera hablarles Que sin sacrificio No hay acción Sin sacrificio No hay acción Usted dirá Bueno Es fácil Voy Doy un folleto Una invitación Y termina Mi trabajo No, no Usted va a tener Que levantarse Sábado Quizás Más temprano Prepararse Orar Pedir a Dios Que le guíe Y después Salir Va a requerir Un sacrificio Quizás Si usted acostumbra Al sábado Su día libre De venir Hasta las once Las doce Quizás va a tener Que levantarse Más temprano Y salir Porque sin sacrificio No hay acción Desde la cama Usted no va a poder Hacer el trabajo Ve muchos empresarios Hoy Se levantan Ahí en su cama Tienen ahí El café A su lado Están con su computadora Y hacen negocio Sus empresas Venden Compran Hablan Todo Desde la cama Un cristiano No puede hacer Todo Tienen que entrar En acción Tienen que salir A buscar Los perdidos Una mirada Por favor Ahora El evangelio De Lucas Capítulo 10 El evangelio De Lucas El capítulo 10 Vamos a mirar Allí hermanos Que sin sacrificio No hay acción Necesitamos Hermanos Sacrificar Algo En nuestra vida Para poder Entrar En acción Mire como dice La palabra De Dios Lucas En el capítulo 10 Y los versículos 1 a 3 Dice la palabra Después de estas cosas Designó el Señor También A otros 70 A quienes envió De dos en dos Delante de Él A toda la ciudad Y lugar A donde Él Había de ir Y les decía La miez A la verdad Es mucha Mas los obreros Pocos Por tanto Romá al Señor De la miez Que envíe Obreros A su miez Y aquí Yo he sendido Como corderos En medio De lobos Aquí está Hermanos En la palabra De Dios El Señor Jesucristo Mandándolos A una misión Estos eran 70 Y ellos fueron Aquí a predicar La palabra De Dios Pero habían Algunos Que estaban Orando Y dándose cuenta De la realidad Dicen La miez Es mucha Los obreros Es poco En otras palabras La gente Que está sin Cristo La gente Que está perdida En el pecado Es mucho Y cuánta gente Sale en una iglesia Dos Tres Cuatro Cinco No más que eso Salen a predicar Tenemos que despertar Como iglesia Y todos sacrificarnos Para la acción Hacer algo Que nunca hemos hecho Traer una persona A la iglesia Que escuche la palabra Hacer algo Que nunca hemos hecho Hablarle de Cristo A nuestras amistades A nuestros próticos Los que están cerca A nuestro Hablar de Cristo Hablar de Cristo Demostrar Que estoy interesado En la obra de Dios Que en los negocios De mi Padre Me es necesario Estar Una preocupación Por las almas La viece mucha Mis hermanos Y nosotros Somos pocos Y encima Que somos pocos A veces No todos somos buenos Tenemos que salir Y predicar Entrar en acción Animarnos A hacer algo Que nunca hemos hecho Un sacrificio Por la obra de Dios Mis hermanos No quedarnos allí Este Paralizado Desmotivado Hay mucho trabajo Para hacer Los discípulos Reconocían La viez es mucha Y los obreros Son pocos Ahora mire Versículo 4 Lo que dijo el Señor Le dijo a ellos No llevéis bolsa Ni alforja Ni calzado Y a nadie Saludéis Por el camino Mi hermano Lo mandó El Señor Y le dijo No lleve alforja Tiene una mochila ahí No la lleve Dice Pero aquí llevo Mi sanguichito Llevo Mi refresco No lleve nada No lleve alforja No lleve nada Porque Dios Porque Dios quiere mostrarle Que Él me va a proveer A su cielo Y si usted vaya con esa misión Y vaya con ese deseo De alcanzar a las almas De predicar el Evangelio De llevar el mensaje De la salvación No se preocupe De lo que va a comer En ese día No se preocupe De esas cosas Usted ocúpese De las almas En los negocios De mi Madre Celestial Que es necesario Estar En los días Que vivimos Mucha gente Sale al Campo misionero Pero Allí hay bus Que están Tres años Cinco años Viendo a ver ¿Cuándo van a salir Al campo misionero? Andan por Distintos países Distintos lugares Distintas iglesias Buscando un sostero Económico Y a veces Usted les pregunta ¿Y cuándo vienen Al campo misionero? Mire, ahora Tenemos dinero Para un auto Mire, ahora Vamos por conseguir Dinero por una computadora Después vamos a conseguir Dinero por un celular Y cuando tienen Todos su dinero Para una casa Para un auto Un celular Una computadora Ahora si nos vamos A buscar las almas ¿Y cuántas almas Murieron en esos Dos o tres años? La gente Que Jesús Cuando no tenía nada No lleve nada De su alforja No lleve nada De dinero Solamente lleve El deseo La pasión De hablar de Cristo Con otros De predicarles El evangelio Al otro No piense salir Al campo misionero Como de vacaciones Que necesita Todas las comunidades Fondos económicos Usted lo que necesita Es el deseo De alcanzar a otros Con el mensaje De la palabra de Dios Usted lo que necesita Es demostrar Que en los negocios De su Padre Le es necesario Estar Y otra vez Dice ¿Está usted En los negocios De Dios? ¿Están nosotros Todos En los negocios De Dios? ¿Realmente Tenemos nosotros Un deseo De ver Almas salvas? ¿Realmente Tenemos el deseo De ver Esta iglesia llena? ¿Realmente Tenemos el deseo De ver personas Bautizándose Y siguiendo Al Señor Jesucristo? ¿Estamos en los negocios De nuestro Padre? ¿O estamos en otra cosa? ¿O estamos en cualquier cosa? Menos en los negocios De Dios Los negocios De Dios Otra vez Es el bienestar De las almas El negocio De Dios Es el bienestar De las almas Y cuando usted Hace algo A favor de su gente Algo a favor De su pueblo Cuando usted Hace algo A favor de las almas Allí recién Está En los negocios Del Padre Celestial Hacia eso Tenemos que ir Mis hermanos Porque Dios Se agrada De aquellos hombres Y mujeres Que están comprometidos Con su obra Que están comprometidos Con el trabajo espiritual Con los que están En los negocios Del Padre Celestial Sin Visión No hay una visión Sin Sacrificio No hay Mis hermanos Acción Necesitamos Sacrificarnos Para poder Entrar En la acción Una lectura Para que usted Vea Cómo era Un hombre Sacrificado Comprometido En la obra De Dios Con los negocios Del Padre Celestial Era Pablo Y quiero Hacerles una lectura De lo que era Subministrato Para llegar Para llegar a la sala Miren todo lo que pasó Si pueden buscar Por favor Segunda de Corintios En el capítulo 11 Segunda carta A los Corintios Capítulo 11 Y desde el versículo 23 Pablo nos va a contar Por todas las cosas Que tuvo que pasar Siendo un servidor De Dios Segunda de Corintios En el capítulo 11 Versículo 23 Dice así La palabra De Dios Dice Son ministros De Cristo Como si estuviera Luego Hablo Yo más En trabajos Más abundantes Ahí está Sacrificio En azotes Sin número En cárceles Más En peligro de muerte Muchas veces Pablo dice Prediqué el Evangelio Me metieron en la cárcel Prediqué el Evangelio Tuve que andar En caminos peligrosos En caminos de muerte Dice Pablo Estuve predicando El Evangelio Y tuve que soportar Azortes Duros castigos Me dijeron muchas veces Pero seguí adelante Prediqué el Evangelio Mire que cosa más Nos cuenta este hombre Que estaba En los negocios Del Padre Celestial Versículo 24 Dice De los judíos Cinco veces He recibido Cuarenta azotes Menos uno Tres veces He sido azotado Con varas Una vez Apedreado Tres veces He padecido Naufragio Una noche Un día Estaba como Un ánfrago En alta mar En caminos Muchas veces En peligros De ríos Peligros De ladrones Peligros Peligros De los de mi nación Peligros 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 En el desierto Peligros 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 Entre falsos Hermanos Miran Todo lo que pasó El apóstol Por estar en los negocios Del Padre Celestial Un hombre Que estuvo ahí En el alta mar Perdido Un día y medio Allí Un hombre Que fue azotado Con varas Con el ánfrago Y toda clase De fastidio Lo recibió Pero él siguió Adelante Predicando En el Evangelio Porque estaba En el negocio Del Padre Celestial Siguió Buscando Las almas Y lo camina Por el molde Lo que dice El versículo 28 Mírenlo Dice el apóstol allí Dice que además De otras cosas Lo que sobre mí Se agolpa Cada día Es la preocupación Por todas Las iglesias A pesar de todo Lo que él sufrió De todos los castigos Los azotes Que él recibió Maltratos De los peligros De vivir Con falsos hermanos Con hermanos Hipócritas Y con algunos Que se hacían pasar Por cristianos Pero eran De las filas De los enemigos No tuve que vivir Con ellos Y sobreviví A ellos Dice Y además De todas estas cosas Mucho más Puedo contarlo Dice Pablo Dice Tengo aquí En mi corazón De la preocupación Por todos Las iglesias Este hombre Era de sacrificio Por eso Era un hombre De acción Iba a un lugar Predicaba la palabra Iba a otro lugar Predicaba la palabra Hermano En ese tiempo No había allí Colectivo No había allí Revista No había Nada de eso Ese hombre Muchas veces Caminando Otras veces En barco Iba y llevaba La palabra de Dios A una ciudad A otra ciudad Buscaba las almas Necesitadas Buscaba libertad Por medio Por medio Por medio del mensaje Del evangelio A los que estaban Atrapados En el pecado Era un hombre Un hombre de sacrificio Era un hombre Que en los negocios Del padre celestial Estaba encontrado ¿Qué estamos dispuestos Haciendo a hacer nosotros? ¿Saben que este mensaje Este mensaje De algún modo No se exige Realizar nuestra vida ¿Qué estamos haciendo Para Dios? ¿Cuál es nuestro esfuerzo? ¿Lo que estamos haciendo Para Dios hoy Es todo lo que podemos hacer? ¿O hay algo más Que podemos hacer? Yo creo que todos Deberíamos dar un paso De fe Un paso hacia adelante Y meternos en los negocios De nuestro padre celestial Preocuparnos por las almas Preocuparnos por la obra de Dios Preocuparnos que la patata De Dios no escasee Que el mensaje Del evangelio No le haga falta A la gente Que todos Estén recibiendo El mensaje Del evangelio Y que ustedes y yo Podamos ser portadores De ese mensaje Habladores De la salvación De Cristo Con otras personas En los negocios De mi mano Es necesario Estar Sin visión Si no vemos Las almas necesitadas No va a haber visión Sin sacrificio No va a haber acción Lo último Que quiero hablar Con ustedes En esta mañana Mis hermanos Es que Sin compasión No va a haber Gran comisión Sin compasión No va a haber Gran comisión La gran comisión Entendemos Es el mandato Que Jesús Nos dio En Marcos 16 15 Cuando dijo Ir por todo el mundo Y predicar El evangelio A toda criatura Eso es la gran comisión Ir por el mundo Predicar el evangelio Predícale al borracho Predícale al drogadicto Predícale al delincuente Predícale al obrero Predícale al trabajador Predícale al hombre pobre Predícale al adinerado Predícale a todas las personas Ir por todo el mundo Y predicar el evangelio A todas las personas Esa es la gran comisión Esa es la gran comisión Pero nunca van a hacer eso Si no hay compasión La palabra compasión En la Biblia De la cual el Señor Jesucristo ha mencionado Que tuvo compasión De las multitudes Porque las vio perdidas Como ovejas Que no tenían Pastor La palabra compasión Se habla de una clase De amor Que viene Desde lo más Interno La traducción Literal Es cuando sería Un amor Que sale De las tripas Del ser humano No es un amor Que viene De una emoción De mi mente Viene de las tripas De lo más profundo De mi ser Ahí surge el amor La compasión Por aquellos Que dan necesidad Por aquellos Que necesitan De la salvación Por aquellos Que necesitan Conocer a Jesús Como el salvador Necesito Compasión Y ahora le llevo Ya al final El libro de Ezequiel En el capítulo 3 Verso 17 En el antiguo testamento El profeta Ezequiel En el capítulo 3 Versículo 17 Mire como dice allí La palabra de Dios Ezequiel En el capítulo 3 Y el versículo 17 Dios está levantando A su obrero A su hombre Su predicador Lo está enviando A predicar Y dice así Ezequiel 3 Verso 17 Dice Dios Hijo de hombre Yo te he puesto Yo te he puesto Por atalaya A la casa De Israel Oirás pues Tú La palabra De mi boca Y los amonestarás De mi parte Cuando yo Dijere Al impío De cierto Morirás Y tú No le amonestares Ni le hablares Para que el impío Sea A percibido De su mal camino A fin de que viva el impío El impío morirá Por su maldad Por su sangre Te mandaré De tu mano Mire hermano Dios lo levantó A Ezequiel Para predicar Las palabras De Dios Le dijo De estas palabras Hablarás Todo Lo que yo Te di Todo No puedes andar Dando tu opinión Tu pensamiento Dios dice Te mando A predicar Mi mensaje Yo voy a poner Tu palabra En tu boca No cambies El mensaje No fuerzas El mensaje Predícalo Fielmente El mensaje Y el mensaje Más fiel Es poder contar A este mundo Que solo Cristo Sabe El mensaje Más fiel Dice hermano Es decir De este mundo Que Cristo salva Y salva Eternamente Ese es el mensaje No lo podemos cambiar La gente habla Dice Ay Para que tengas A Jesús Como tu consagero Jesús Como tu amigo Lo que la gente Necesita Primeramente Es a Jesucristo Como el salvador De su vida No podemos cambiar Ese mensaje Y Dios Le pone una cara A ese pie Y Él le dice Si tu le predicares Y ellos No se arrepienten Entonces dice Dios Yo voy a traer Juicio sobre ellos Pero si tu no le predicas Dice Dios Yo voy a demandar Esa sangre De tus manos Vas a manchar Tus manos Con sangre Inocente Y hay veces Hermanos Nuestras manos Van a estar manchadas De sangre De gente Que se va De esta vida Al infierno Que nosotros Nunca les hablamos Vas a manchastronar Se sentaban Con nosotros Tomaron un café Comieron una salve Estuvimos en un cumpleaños Juntos Tuvimos un partido De fútbol Juntos Nunca les hablamos De ellos Un día Se van de esta vida Se van sin Cristo Se van al infierno Y Dios dice Yo voy a adelantar Esa sangre De tu mano Lo tuviste ahí No le hablaste No le predica Hermano El que predica El que se anima Es aquel Que está involucrado En los negocios Del Padre Celestial Si ustedes y yo Logramos meternos En la obra de Dios En los negocios Del Padre Celestial Van a surgir Y crecer Y crecer Ese deseo De predicar La palabra De predicar El mensaje De salvación Estamos mis hermanos Frente a un mundo Que se está despedazando Y hace falta Un predicador La voz de Dios El sábado Que pasó En el mensaje De la radio Las llamas ardientes De América Latina Problemas en Honduras Grandes movilizaciones Muertos En cantidad Problemas en Nicaragua Hundido En el fondo De la economía Movilizaciones En Haití Las calles De Puerto Príncipe De la capital Allí Echa fuego Problemas En el Ecuador Ocho muertos Movilizaciones Los movimientos indígenas Querían sacar Al presidente Lenín Moreno Muertos en Venezuela Gente de la oposición En promedio Dice la estadística 40 muertos Cada día En la estadística En Venezuela Y hubo ahí Todos los Los dramas En Colombia Ahora todo lo que se está viviendo En Bolivia Gente movilizada Sangre que está siendo derramada Los primeros muertos Aparecieron Allí 20 muertos En Chile En estos últimos 12 días 20 muertos ya La gente movilizada Y tenemos ahí Las naciones Que están ardiendo Y hace falta La voz de los hombres Y de las mujeres De Dios Aquellos que lleven El mensaje De Jesús El mensaje De la salvación En Cristo Este mundo Necesita Aquellas palabras Del Señor Jesús Que dijo Mi paz Le dejo Mi paz Le doy No como el mundo Le da yo Voz La doy El mundo Necesita Conocer de Cristo Este mundo Se está envuelto En llamas Y nosotros Tenemos el mensaje ¿Por qué no lo damos? ¿Por qué no lo anunciamos? Porque no estamos En los negocios De nuestro Padre Celestial Dios Recuerde Tiene ese interés En el bienestar De las almas Y si nosotros Nos preocupamos Por las almas Tenemos que entrar Sin duda A militar A trabajar En los negocios De nuestro Padre Celestial Si no tenemos visión De un mundo Que se está haciendo pedazos No vamos a hacer Nuestra visión Si no tenemos sacrificio En nuestra vida No vamos a entrar En la acción Todos lo miraremos De brazos cruzados Como pasa el mundo Y su drama Frente a nuestros ojos Mis hermanos Y si no tenemos Nosotros Confasión Nunca vamos a poder Cumplir con la gran comisión La de ir Y de predicarle El Evangelio A toda criatura Un último texto Y terminamos El último versículo Va a ser en el libro De los Proverbios Capítulo 24 Versículo 11 Proverbios El capítulo 24 Y el versículo 11 Mire como dice allí La palabra de Dios Proverbios 24 11 Dice la palabra de Dios Libra a los que son llevados A la muerte Salva a los que están En peligro de muerte Porque si dijeros Ciertamente no lo supimos Acaso no entenderá El que pesa los corazones El que mira por tu alma Él lo conocerá Y dará al hombre Según Sus obras Mire la primera parte Del verso 11 Dice la Biblia Libra a los que son Llevados A lo muerto En estos días El diablo Está arrastrando Las almas Hasta el infierno El diablo Los está llevando ahí Enganchados De su nariz Y los deposita En el infierno Y la Biblia Quiere poner Sobre la iglesia Sobre los miembros De la iglesia Esta carga Este peso Este sentir Dice Libra A los que son Llevados a la muerte ¿Cómo lo harán? ¿Cómo lo lograremos? Predicando En el Evangelio De Cristo Es esa nuestra misión Porque el Evangelio De Cristo Da vida Y vida En abundancia El Evangelio De Cristo Da vida Eterna El Evangelio De Cristo Es el que Liberta Al esclavo Del pecado Por eso La Biblia Dice Si el Hijo De Dios Son libertades Seréis Verdaderamente Libres Dice la palabra Libres Los que son Llevados a la muerte ¿Acaso Lo ven cada día Gente En las noticias Muriendo Por casos De delincuencia En los casos De accidentes La gente Muere Y muere Y muere Y muere Y muere Sin Cristo Y la Biblia Dice El diablo Se está arrastrando Al infierno Libralos Libralos Predicando El mensaje Del Evangelio Son días De desafíos Para nuestra iglesia Son días De salir De la comodidad De entrar En la acción De hablar Del Evangelio A ver Que gozo Que se siente Cuando usted ve A una persona Que cree en Cristo Y es salvo Por Cristo Cuando usted ve Las vidas cambiadas Las vidas transformadas Por el poder Del Evangelio Y que alegría Que trae esto De ver como Dios Sigue obrando Dios sigue trabajando Dios sigue salvando Lo que Dios Necesita ver En el tiempo Es gente Gente En la iglesia Que en los negocios De su madre Le sea necesaria En la obra De Dios Por último Dice Libra los que son Llevados a la muerte Y salva A los que están En peligro Del muerto Salva A los que están En peligro Del muerto Mucha gente Sin darse cuenta Ya están sintiendo El calor De las llamas Del infierno Si caen En el infierno No los podremos Rescatar Pero antes Que lleguen A ese lugar El mensaje Del Evangelio Los puede salvar El mensaje Que usted y yo Podemos predicar Mis hermanos Hay que predicar El Evangelio Hay que llevar El mensaje De salvación Hay que comprender Mis hermanos Que es necesario Que en los negocios De nuestro padre Podamos estar Ese es nuestro desafío Hoy Y con algo Vamos a linear Vamos por Ciudadena Por Roma Del milador Hay que predicar El Evangelio Y ver toda esa gente Nueva Aquí en la iglesia Esa va a ser La gran bendición Que Dios nos va a dar Trayendo almas nuevas Atraídos Por el mensaje Del Evangelio De Jesucristo Vamos a orar Al Señor Vamos a orar A nuestro Padre Celestial De Jesucristo De Jesucristo